Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista del día de hoy. Está con nosotros Roberto González, él es especialista en culturas mesoamericanas para hablarnos del tema de las predicciones, las profecías mayas para el 2012. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco acerca de estas profecías que a lo largo de la historia hemos escuchado hablar de diferentes culturas, no solamente de la maya, pero que hacen hincapié en el 2012. Bueno, lo que es la cultura maya siempre se caracterizó por hacer muchas profecías, siempre se caracterizó por traer un conteo de todos sus calendarios para que pudieran salir consejos, no tanto profecías. Y en este caso, por ejemplo, el Sol King Maya termina en el 2012. Muchos autores determinan que es del 21 al 25 de diciembre, pero la fecha más exacta raya más o menos como por el 23 de diciembre, cuando se termina este Sol King, que es el conteo largo, porque hay conteos cortos, conteos largos. Entonces, dentro de esta situación, los mayas aseveraron que había muchos cambios, sobre todo en los seres humanos, y todo comenzó en 1992. Con un monolito que se encuentra en Palenque, que es la Cruz de Palenque, ahí fue donde determinaron cierta fecha, que es de 1.360.540 bactunes. Entonces, ahí determinaron que faltaba un catún para que terminara un ciclo. Explícale a la gente esta división, justamente catunes por años. Bueno, lo que es un catún son 20 años, y lo que es un backcatún representa lo que son 5.200 años. Entonces, los mayas determinaron que en cierta temporada iban a hacer muchos cambios, y todos estos cambios se han ido viendo conforme a la historia, se han ido viendo, curiosamente, también algunas catástrofes o algunos cambios muy fuertes, muy radicales. Oye, pero también, hasta donde entiendo o recuerdo, hay una separación respecto a la medición de los años, ¿no? Como que hicieron un corte y empezaron a hacer una medición de un punto de partida diferente. Sí, curiosamente eso fue cuando cambiaron el calendario juliano al gregoriano. Entonces, ahí fue donde quizás le quitaron un par de días, porque el calendario maya, el solquín maya, es exactísimo, es lo más exacto que tenemos en este mundo. Entonces, en este cambio fue donde nosotros, bueno, más bien los mayas decidieron como que poner las cosas bien en orden. Y no hay una modificación, una inexactitud, justamente por este cambio, a lo mejor en el conteo actual. Sí puede haber una inexactitud en esta situación, por eso muchos autores determinan que es del 21 de diciembre, y otros autores determinan que es el 25 de diciembre. Inclusive, hay unos que osan decir que el fin del mundo es hasta el 2045. Ya había escuchado de otro, de 2200 y algo. Ah, ese es un nuevo cambio, esa es una nueva era que va a empezar. Porque, según las profecías mayas, esta situación está muy marcada a que nosotros tenemos que tener una evolución o un cambio para lo que es el 2012. Pero creo que no lo hemos realizado. A ver, empecemos por las profecías. Son siete profecías. La última, la que nos lleva a organizar este programa, la vamos a dejar para el siguiente segmento. Pero quisiera empezar por el eclipse del 11 de agosto del 99. El eclipse del 11 de agosto está muy marcado dentro de lo que es el calendario maya, porque ahí se crea la gran cruz cósmica. Esto está comparado junto con lo que es la Biblia, lo que es el apocalipsis. Según San Juan, dicen que van a aparecer cuatro ángeles en el cielo. Curiosamente, esos cuatro ángeles están representados por los signos fijos dentro de lo que es el Zodíaco. Estos signos fijos son, por ejemplo, Acuario, Escorpión, Tauro y Leo. Y cada uno de estos se representaba como uno de los evangelistas, de los cuatro evangelistas. Estos cuatro evangelistas fueron los que escribieron lo que es el Nuevo Testamento. En esta situación, la comparación es muy fuerte. Y precisamente el 11 de agosto del 1999 es cuando se forma la gran cruz cósmica. Y esa gran cruz cósmica es la que marca el inicio del fin de una era. Tienes aquí un tarot para explicarnos justamente estas profecías. La profecía de la que estamos hablando es la segunda acerca de este eclipse. ¿Cómo viene representado en tu tarot? Un tarot maya, además. Así es, un tarot maya. Está representado con esta carta y es ahí donde se ven los cuatro señores del fuego, el aire, la tierra y el viento. Y cada uno de ellos representaba, por ejemplo, Lucas representaba al toro, San Lucas. San Marcos representaba lo que es la tierra, San Mateo representaba lo que es el león y San Juan representaba lo que es acuario. Cada uno de ellos también está representado en lo que es la cabala mosaica y también lo que es la Biblia, como los cuatro ángeles que descienden del cielo para empezar el apocalipsis. Es muy curioso que lo aborden diferentes religiones y además toda la cultura maya, pero estamos hablando de una predicción científica con base en los estudios que hacían los mayas o como decían algunos estudiosos de la Biblia, que más bien hubo un mensajero que se lo dictó a la cultura maya y nada más lo escribió. Lo que pasa es que se manejan demasiadas teorías, pero los mayas eran tan exactos porque nosotros inclusive tenemos vestigios de la utilización de la cruz y, por ejemplo, teníamos ese ya compromiso con la cruz. Ya cuando los cristianos llegaron a traer lo que es el cristianismo, el catolicismo aquí en América, ellos veían que nosotros ya durábamos una cruz. Pero esta cruz se habla acerca de lo que es la cosmogonía dentro de los mayas, los cuatro señores principales para la evolución. Ahora, quisiera hablar de la tercera, cuarta y quinta profecía. De alguna manera están muy relacionadas respecto al calentamiento global, el derretimiento de los polos, inundaciones, como grandes catástrofes naturales que no solamente nos habla la cultura maya, ¿no? O sea, con el paso del tiempo hemos visto que hay un mayor hincapié en el calentamiento global y el incremento tanto en la magnitud como en la frecuencia de desastres naturales. Bueno, dentro de lo que son estas profecías, curiosamente también vienen relacionadas con la profecía número uno, porque es supuestamente la sombra del eclipse que pasó por todas estas zonas, donde hay conflictos, donde hay también mucho calentamiento de la tierra, está muy marcado, muy, muy, muy marcado en el mapa terráqueo. Entonces, sí hay una situación donde los mayas decían que el depredador más fuerte del hombre es el hombre mismo. Y dentro de esta situación también hacen hincapié en que nosotros debemos de mantener una armonía con la naturaleza, debemos de mantener una armonía con todo nuestro entorno, con todo ser vivo, para que nosotros podamos trascender a esta situación, cosa que no hemos respetado. Cosa de que desde, no sé, la época de la industrialización, nosotros hemos tenido la necesidad a lo mejor de utilizar demasiados hidrocarburos, explotar, reforestar los bosques, y eso hace que también los mayas vayan diciendo que nosotros cuidamos el planeta. Con el uso del tren a vapor, justamente en esta era de la industrialización, en efecto se ha detectado que hay un mayor incremento en el calentamiento global por la emisión de gases, también por un incremento en la población, sin embargo, en la propia comunidad científica que aborda el calentamiento global, hay un debate respecto a que si es un calentamiento global cíclico, porque ha habido otras eras glaciares, o se ha incrementado por injerencia del hombre. No, lo que pasa es que sí ha habido algunas situaciones cíclicas, ha habido sequías, ¿no?, el famoso niño. Entonces los mayas también, en cierto modo, por eso abandonaron demasiadas ruinas. ¿Por qué? Porque llegaban épocas de sequía y se trasladaban, o sea, desde lo que es la parte alta de Yucatán hasta Petén, hasta Guatemala, se fueron yendo, donde encontraron la vegetación necesaria para poder subsistir. Y esto mismo ellos decían que ellos mismos habían ocasionado esa situación por la deforestación que tuvieron para hacer estas sensacionales ruinas, ¿no? Pero hay una contradicción entre profecía y el propio estudio del efecto del hombre sobre la vida del planeta, ¿no? Por eso mismo yo digo que no son tanto profecías, sino son parte de los consejos que le dan al ser humano para que pueda evolucionar. Para que pueda evolucionar en sí mismo y que vea que puede enfrentarse. Hay una profecía donde marca mucho lo que son el enfrentamiento en lo que es la tierra de los espejos, donde el hombre se enfrenta a sí mismo y es donde él se va a autojuzgar. Los seres humanos nos vamos a autojuzgar y vamos a saber si hemos cometido bien, hemos cometido mal. Y muchas veces, por ejemplo, inclusive nosotros nos deshacemos de una pequeña basura y la tiramos en el piso y no nos importa. Cuando nosotros debería de importarnos esa comunicación con la tierra. Ok, y la sexta profecía que habla acerca del cruce de un cometa. El cruce de un cometa. Inclusive hay muchas versiones que se manejan en esta situación del cometa. Por ejemplo, el cometa Haley decían que iba a chocar con la tierra. Inclusive en la Biblia aparece otro que se llama Genjo. Inclusive hay otro más que se llama... Ay, se me fue el nombre de este último. Pero supuestamente estos cometas iban a traer una ola de... Dentro de lo que es la estela del cometa iban a traer cianudo. Inclusive en 1945 hubo una compra desmedida de pastillas contra el cianudo. Y ahorita, en la actualidad, los especialistas han visto que no va a haber ningún choque. Y este choque puede ser 280 años más adelante. Y la séptima profecía sobre la era de la luz que ya más bien plantea un renacimiento como tal de la civilización. Esa era de la luz es la que debería de importarnos y debería de beneficiarnos a todos. ¿Por qué? Porque es un cambio, es una evolución que nosotros debemos de trazar. Yo creo que más que nada interiormente. Esa situación es la que nos ayuda a concretar cambios, nos ayuda a evolucionar como seres humanos. Es como a lo mejor una enseñanza demasiado crística que es amar los unos a los otros o amar a tu prójimo. Eso es lo que también nos ayuda a evolucionar, ¿no? O sea, terminar rencores, terminar soberbias, terminar cualquier tipo de orgullo para que nosotros podamos evolucionar como seres humanos. Esa es la época de luz. Esa es la trascendencia que viene con el 2012. Es una época de enseñanza y es una época de evolución concretamente. Oye, pero antes de hablar de la paz y el remanso, siempre se habla de guerra, ¿no? Claro, de la destrucción. ¿Vemos de alguna manera reflejada esta situación, a lo mejor geopolítica, guerras, o sea, no solamente el calentamiento global, sino ya un conflicto verdaderamente entre las diferentes culturas de la civilización humana? Sí, hay demasiados conflictos. Yo creo que, como lo dije anteriormente, el peor depredador del hombre es el hombre mismo. Y yo creo que no hemos aprendido todavía que, pues, simple y sencillamente estamos compartiendo este mundo y debemos de cuidarlo, ¿no? Y aparte, como dicen algunos otros autores, no solamente somos los únicos que viven en este mundo. No seamos tan egoístas de pensar en esa situación. Haciendo este comparativo, por ejemplo, entre la religión judeo-cristiana con toda la cultura maya, también se habla de muchas enfermedades como tal, ¿no? A lo mejor alguna epidemia. Sí, la malaria es la que se marca mucho en cuanto a lo que es una situación de falta de comida, falta de agua, falta de algún, no sé, de algún tipo de saneamiento, no sé, algo por el estilo. Y la malaria es la que marca mucho porque fue una de las enfermedades más fuertes que le sucedió a los mayas y ellos lo marcan como malaria. Pero no, se pueden desarrollar más enfermedades terribles, pero es por la falta de algún tipo de agua, más bien agua, por alguna deforestación, por alguna, no sé, comida hecha de perder que lo vamos a tener que hacer algún día, ¿no? O sea, eso es lo que va a suceder. Oye, pero suena bastante catastrofista, ¿no? O sea, desastres naturales, enfermedades, guerras, suena difícil. Sí, sí suena bastante difícil, pero por ejemplo, dentro de lo que son la cosmogonía maya, siempre ha sucedido toda esa situación. O sea, ha habido otros cuatro o cinco soles anteriores, más bien de hecho cinco soles anteriores, nosotros vamos a entrar a lo que es el sexto ciclo del sol. Entonces, cada una representa una catástrofe tremenda, 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 pero ha habido una evolución del hombre. Hemos sacado la casta para poder evolucionar favorablemente. Previamente que nos describieras estos cinco soles y cómo se ha reflejado esta catástrofe. Dentro de lo que es la cosmogonía maya fue, por ejemplo, uno de los soles, el primero de los soles, fue uno de los diluvios. Se marcó como una situación de los diluvios que era una catástrofe inminente. Curiosamente, dentro de lo que es el Chilambalam, marca lo que son los hombres hechos de barro. Curiosamente, aludido a la judio cristiana, también fueron destruidos por medio del agua. Luego, el segundo sol fueron hombres hechos de madera y fue un sol de viento lo que los terminó. Y es por eso que existen muchas zonas petrificadas, que también ahí es donde lo marcan. El tercer sol se le conoce también como el sol de monos, que también fue una plaga de monos que exterminó al ser humano. El cuarto sol se le llama también sol de tigre, que fue también una destrucción. Así tremenda la destrucción, nosotros pudimos salir. Bueno, pues vamos a ver si la inteligencia humana logra superar este quinto y sexto sol. Vamos a seguir platicando con Roberto González acerca de las predicciones mayas para el 2012. No le cambien. Volvemos con ustedes. No le cambien.